¡Dios! ¡He hecho! ¡Me he tirado una boca a la nada! No lo he dicho, pues ahora sí. ¡Vamos a ver! ¡No hay nada! ¡Vamos a ver cómo jugar los pros! ¿Me estáis viendo, no? ¡Es ace o nada! Para, para, que viene, que viene Ahí está Te ven, ahí te ven entero, tú